Un mandamiento Dios nos dejó que guardáramos de corazón para que todo aquel que creyera en Él predicó del amor y se entregó con un precio tan grande mi Jesús es Cristo el amor es Cristo ese amor los mandamientos que Él dejó han sido de grande bendición porque de tal manera Jesús nos amó pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón y de buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas algunos se apartan en vana palabrerías es Cristo el amor es Cristo ese amor los mandamientos que Él dejó han sido de grande bendición porque de tal manera Jesús nos amó es Cristo el amor es Cristo ese amor es Cristo ese amor es Cristo el amor es Cristo ese amor Los mandamientos que Él dejó, han sido de grande bendición, porque de tal manera Jesús nos amó. Es Cristo el amor, es Cristo ese amor, los mandamientos que Él dejó, han sido de grande bendición, porque de tal manera Jesús nos amó. Porque de tal manera Jesús nos amó, porque de tal manera Jesús nos amó, nos amó. Gracias. Gracias. Gracias.